En lo que es el municipio de Medellín de Bravo, bueno pues lamentablemente esta tarde, esta tarde de martes fue localizado sin vida Alfonso, bueno esta persona estaba en lo que es ahí a orillas del río Potastra en lo que es las comunidades de La Esperanza y Guasmal, perteneciente al municipio de Medellín de Bravo esta persona desde pues tres días antes estaba siendo buscado por sus familiares y fueron ellos mismos, fueron ellos mismos quienes dieron con su paradero de este señor Sergio de setenta y ocho años de edad este Alfonso, bueno lo encontraron ahí flotando en lo que es este aflente, aflente del río Potastra bueno pues ahí inmediatamente ellos mismos reportaron al novecientos once de emergencias para que pues tomaran conocimiento las autoridades correspondientes del municipio de Medellín de Bravo llegando al lugar de los hechos elementos de protección civil municipal de Medellín así como también elementos de la Policía Estatal, Policía Fuerza Estatal y Policía Municipal de Medellín de Bravo este Alfonso, bueno pues ahí una vez que confirmaron la presencia de esta persona que flotaba pues con el apoyo de un buzo y bueno una embarcación, una lancha eso se hizo el rescate, el rescate de esta persona y pues con un perito de servicios policiales se hicieron las diligencias correspondientes en torno al levantamiento del cuerpo ya la Fiscalía, la Fiscalía de Veracruz, bueno integró esta situación en la correspondiente carpeta de investigación y bueno pues este, ya será de acuerdo al resultado de la autosia pues que se determine si efectivamente esta persona murió ahogada o que presentaba algunas huellas de violencia en su cuerpo de la colonia Playa Linda, bueno ahí se registró un accidente de dos taxis los números económicos BB111 así como también el BB4226 de Región Veracruz ahí el BB111 le pegó por alcance al otro taxi este Alfonso y bueno salió proyectado hacia lo que es la fachada de esta de una clínica, clínica famosa que está en esa avenida Rafael Cuervo este Alfonso y bueno pues afortunadamente la persona que estaba vendiendo un señor ya de edad que estaba vendiendo lo que es este bolobanes y refrescos en esa en esa altura del accidente este Alfonso afortunadamente milagrosamente no estaba ahí en el momento que el taxi sale proyectado el taxi 4226 que sale proyectado y bueno pues afortunadamente no estaba y pues corrió con suerte de no ser atropellado este Alfonso luego sí salieron volando los bolobanes los refrescos que estaba vendiendo este señor en ese lugar y bueno pues afortunadamente no hubo víctimas que lamentables Alfonso los daños materiales fueron cuantiosos ahí tomó conocimiento un perito de tránsito municipal pues era el que de acuerdo al parte del accidente pues deslinde las responsabilidades correspondientes en torno a este accidente pues era el que tenía que enseñar un salario a este accidente pues con menos que去了